¿El tratamiento quirúrgico es obligado siempre en la endometriosis? ¿Es necesario pasar siempre por un quirófano? La endometriosis es una enfermedad crónica. Es una enfermedad que se alarga a lo largo de la vida de la mujer y que tiene que ver probablemente también con su fertilidad. Seguramente nuestro error está en considerar que todas las endometriosis son iguales. Y por eso, una de las enseñanzas que hemos aprendido en los últimos 40 años es que cada mujer con endometriosis necesita un plan de gestión personalizada de su enfermedad. Es muy importante que el ginecólogo sea un experto en fertilidad y en endometriosis, pero también es muy importante que la mujer y el ginecólogo hagan una buena piña para adecuar el plan de gestión personalizada a lo largo del tiempo y que la endometriosis no reste calidad de vida. El objetivo fundamental puede no ser la curación de la enfermedad, el objetivo tiene que ser mantener la calidad de vida de la mujer enferma de endometriosis. Y eso ocasionalmente puede requerir quirófano, pero siempre después de haber intentado tratamientos médicos a lo largo del tiempo. Hoy tenemos muchas armas terapéuticas. La buena noticia es que estamos en disposición de vencer la endometriosis.